El fantasma Fofi. Había una vez un fantasma llamado Fofi que se fue a volar por encima de las farolas. Encontró una casa y se la quedó para él. Al rato salió a comprar fruta. Por el camino vio a un niño y le asustó. Fofi se empezó a reír. Luego el fantasma se compró fresas. Al salir se encontró un elefante que era de un zoológico. Se fueron juntos y cuando llegaron al zoológico vieron muchos animales y también mucha gente. Se encontró en una cabaña muy chula y a Fofi le gustó tanto que Fofi se quedó a vivir allí y fue muy feliz con tantos animales amigos.